Árbol, cuánto tiempo nos queda Hierba, cómo de rápido va el viento Oh señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas Quiero ser flor de ciclo imperturbable Rumor de fuente cayendo el sol a media tarde Rumor de fuente cayendo el sol a media tarde Esta cultura, este sentir, este querer y no poder resistir La tentación de todas las cosas que son De la creación, su doble cara, el peligro que amparan Que al contacto con el yo, hacen mezcla Causan reacción, vivo y muero día a día Vaya ironía, esta chapuza que es el manto de va Ironía, lechuza con complejo de halcón Premonitoría, águilas valientes huelan de memoria Águilas pudientes, muestran los dientes Transgreden, quitan la razón a los clientes Dicen esto es así y solo así puede ser yo Cuento con los brazos de mis hombres fuertes Cuento las batallas por derrotas pendientes Y ahí se van a quedar, no las quiero pa' na' Las tengo en el cajón, no las quiero en mi zona Cuento con hermanos de Noverda, Barcelona Si es que hablamos del este, cosa y muchos más Si digo de contar voy a empezar a dar peste Y no estamos pa' eso Vamos conquistando esa sonrisa agreste Que le da por no mostrarse tal cual Que le da por contraerse pensando sin mortal Quizá me da que ese ego febril adolescente O bien flor del desencanto acumulado y reciente Da que ese ego de ese feo adolescente Men, o bien desencanto acumulado y reciente Te di, yo, yo, yo que va, yo no A mi, tanto si no, tanto si si, que si, que si Tanto si no, tanto si si, que si, que si Árbol, cuánto tiempo nos queda Hierba, di, cómo de rápido va el viento Señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas Quiero ser flor de ciclo imperturbable Rumor de puente cayendo el sol a media tarde Rumor de puente cayendo el sol a media tarde Árbol, cuánto tiempo nos queda Hierba, di, cómo de rápido va el viento Señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas Quiero ser flor de ciclo imperturbable Rumor de puente cayendo el sol a media tarde Rumor de puente cayendo el sol a media tarde Árbol, yo, yo te abrazo y tú me abrazas a la vida, sí, me recuerdas a los seres que se han ido, ya, que regaron tus raíces con el agua que trajeron desde el río para darte fortaleza. Árbol, yo soy piel, tu corteza, han pasado muchos años aguantando con destreza el rigor de la sequía, nos señalas cada día con talento y jerarquía el camino de la sombra para huir de la zozobra. Árbol, deja que me ría de los que no se detuvieron a observarte, Árbol, porque tú eres emblema de familia, que nos das el alimento en suelo yermo y consumido por el ego de serpientes que se arrastran vomitando su veneno. Árbol, y es que tú eres nuestro guía, que siempre mira hacia arriba y no agachas la cabeza ni malgastas energía y es por eso la pureza de tu salvia clorofila. Árbol, yo te abrazo y te bendigo y condeno al ostracismo a los que arrasan con su fuego a esta tierra regalada con sus mentes paralíticas. Sí, porque siguen construyendo terras míticas, abriendo el juego de casinos e inversiones hosteleras. Árbol, todavía consintiendo engañados por dinero, yo me planto y me planto cuando puedo unas semillas. Semillas. Árbol, ¿cuánto tiempo nos queda? Hierba, ¿cómo de rápido va el viento? Señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas. Quiero ser flor, de ciclo imperturbable, rumor de fuente cayendo el sol a media tarde. Rumor de fuente cayendo el sol a media tarde. Árbol, ¿cuánto tiempo nos queda? Hierba, ¿dí? ¿Cómo de rápido va el viento? Señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas. Quiero ser flor, de ciclo imperturbable, rumor de fuente cayendo el sol a media tarde. Rumor de fuente cayendo el sol. Cuando más lo necesito, es cuando más cuesta escribir. Intentar ser un poeta se lleva a tu porvenir. Lo escrito es un reflejo de mi vida. A partir dan dos mitades, una es depresión, la otra es buscar comida. ¿Y quién cuida de mi árbol? ¿Quién lo cuida en mi ausencia? Decidí partir para escapar de tu influencia. Capital, cuánto mal, el sistema no funciona. Ya lo lloran en Atenas, lo protesta Barcelona. En Europa solo hay crisis cuando nadie se enriquece. No les doy mi voto porque no se lo merecen. Distintas clases en el mismo continente. Distintos mundos entre Oriente y Occidente. Si les quitamos el pan, ¿cómo quieres que no vengan? El que emigra no es por gusto, es por su supervivencia. El pueblo protesta, el paro lo demuestra. El sistema colapsado, no nos valen tus propuestas. Gobierno y empresarios, tener cuidado. El pueblo estaba dormido, pero ahora ha despertado. Cada acampada, cada piquete es culpa vuestra. Y si no me creen, las encuestas lo demuestran. Hijos de puta, se me ha ido de las manos. Que se organice Irak, que se levante el pueblo afgano. Violencia extrema contra la extrema derecha. Hoy yo pongo la bomba, tú ya encendiste la mecha. Maldita crisis, mi país es miserable. Si el paciente convulsiona, no dejan que el pueblo hable. Obreros explotados, doce horas sin salario. No pidas cuentas a Dios, pídelas al empresario. Que se llena el bolsillo entre amenaza y amenaza. La huelga es un deber, y al que no va dale caza. Árbol, ¿cuánto tiempo nos queda? Hierba, di, como de rápido va el viento. Señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas. Quiero ser flor, de ciclo imperturbable. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Árbol, ¿cuánto tiempo nos queda? Hierba, di, como de rápido va el viento. Señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas. Quiero ser flor, de ciclo imperturbable. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Árbol, ¿cuánto tiempo nos queda? Árbol, ¿cuánto tiempo nos queda? Hérba, di, como de rápido va el viento. Hoy, señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas. Quiero ser flor, de ciclo imperturbable. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Árbol, ¿cuánto tiempo nos queda? Árbol, ¿cuánto tiempo nos queda? Hérba, di, como de rápido va el viento. Hérba, di, como de rápido va el viento. Hoy, señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas. Quiero ser flor, de ciclo imperturbable. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Árbol, ¿cuánto tiempo nos queda? Hérba, di, como de rápido va el viento. Hérba, di, como de rápido va el viento. Señor, voy desnudo a la deriva entre tus olas. Quiero ser flor, de ciclo imperturbable. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Humor de fuente, cayendo el sol a media tarde. Gracias.